Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, a todas. Yo también voy a ser breve porque el sol está terrible. Este es un día que lo voy a calificar como un día argentino. Un hermoso día de sol argentino. Para todos, para todos, para todas. Saludar de verdad con el corazón a nuestras compañías educadoras, educadores, a los jóvenes, a los niños, a todas las autoridades, a las autoridades de la provincia. Estar, Marisa, con vos, estar con estos queridos compañeros como son Marisa, Gustavo, para nosotros y con toda la comunidad, lo digo sinceramente. No hay un mejor lugar donde pueda estar un ministro de Educación si no es con su gente, con estos queridos intendentes que trabajan tanto por la comunidad y que son tan queridos por su comunidad y defendiendo un proyecto político que es una elección. elegimos, cuando la presidenta dice gobernar es elegir nosotros, elegimos esto, elegimos estar en un hermoso día de sol en esta comunidad querida de Canuelas, con quien la conduce, con Marisa, con todo su equipo. La verdad que estamos emocionados, lo quiero decir, porque recibimos, a ver, estas cosas que están aquí expuestas son lo que debe ser la tarea del Estado. Quiero decir de verdad que no hemos sido convocados ni por la beneficencia ni por la caridad, hemos sido convocados por la justicia. La gente, el pueblo de Canuelas, el pueblo de la Argentina, no necesita que el Estado le regale nada. Necesita un Estado como el Estado municipal que pueda abrir una puerta, que pueda dar una posibilidad, que pueda ayudar, porque la tarea la hacen estos educadores, estas educadoras y estos jóvenes. Porque este acto termina y lo que no termina nunca es toda esa actividad extraordinaria de todos los días. De 45.000 escuelas en la Argentina, de un millón de docentes y de 12 millones de pibes. Eso no termina. Y esto no sale en el diario. Si un par de estos chicos se pelearan acá en la esquina, sale en el diario. Pero esto, que es una potencia extraordinaria de la sociedad de Cañuela, de la sociedad argentina, no sale en el diario. Ya estamos acostumbrados. Pero no nos importa. Queremos estar con estas escuelas de nivel primario, con estas escuelas de nivel inicial, con los centros de producción total, como este del Deslinde, como esta escuela secundaria que nos trae con mucho cariño la producción de los pibes, desde la Carta de Belgrano, o esta otra que tiene la dignidad de ofrecerles a los pibes de Cañuela la posibilidad de escribir poesía, de escribir un haiku, que es un modo de expresión muy difícil. Y hay algunos que quizá piensan que nuestros pibes no pueden escribir el haiku. Entonces yo, la verdad que rindo tributo a esos docentes que piensan que todos los pibes pueden hacer todo. Porque no hay ningún techo. Y me saco el sombrero por esos directores que se la bancan y se ponen una peluca roja y no piensan que en ese gesto puedan perder autoridad. Todo lo contrario, ganan autoridad. Porque la autoridad es otra cosa. Se pueden poner una peluca y tienen la más importante autoridad que le da el trabajo. Entonces esto es lo que nosotros queremos venir a compartir con ustedes, con vos, Marisa, y agradecerte. Por supuesto que me encanta el dulce de leche. Pero más me encanta este cariño, esta producción extraordinaria de este pueblo de Cañuelas que sabemos que está desatada, que son las mejores potencialidades de nuestro pueblo. Cuando la presidenta dice que tenemos patria, piensa en esto. Piensa en el pueblo, en la política, piensa en esta intendente, en el pueblo, en los trabajadores, en los docentes. Eso es tener patria, es trabajar y tirar todos para el mismo lado. Y termino. Estos libros son los mejores que podemos conseguir. Algunos nos decían qué lindos libros. Bueno, no hay un criterio clasificatorio para todos los pibes de Argentina. Tratamos de encontrar los mejores libros. Y Cañuelas es un distrito accesible, es un distrito que no está aislado. Pero estos libros, quiero decirles también con el corazón, llegan a La Silleta, llegan a Iruya, llegan a Pismanta, que son localidades de 200 habitantes, a los cuales accedes a la escuela con tres horas de lomo de burro. Entonces, esto es dignidad. Pedir que los pibes escriban un calco, recuperar la escuela técnica, esos directores, todo esto es la dignidad que necesita nuestro pueblo. Gracias Marisa y gracias Cañuelas por todo esto, de verdad, con el corazón. Y de esta manera, con las palabras del profesor...